Bueno, aquí tenemos ya la válvula que tiene el sonido, escuchen. Ustedes tienen que quedar sin el sonido porque esta no lo tiene. Esta lo tienen pero muy poquitico. Esto tiene más. Vamos a agrojar la tuerca. Con una llave 10. Con una llave 10, pero no la pude aflojar. Esta pero dura. Vamos a aflojarla. Esta que está más larguita. Tiene más chance de acción. Ahí está aflojando. Listo, vamos a aflojarla. Listo, ya la aflojé. Listo, ya la aflojé. Y ahora vamos, vamos a apretar este. Que quede, que no vibre. Que quede lo que de los dedos, que no vibre. Y apretamos este. Y otra vez la apretamos. Aquí la estamos apretando. Bien derecha la llave. Ahí. Ahí. Y ahora, no tiene fuego. Tiene un pelito de fuego. Tiene un pelito de fuego. Tiene un pelito de fuego. Lo que hay con los dedos. Ahora sí aflojamos otra vez. Listo. Ahora sí, miremos, comprobemos otra vez. No tiene ningún juego. Vamos a ver cómo nos va. A ver si cambia el sonido. Estos están ajustados. Todo está ajustado. Este es el tornillo que hay que aflojar. Esta es la torre que hay que aflojar. Y esto hay que moverlo. Bueno, vamos a ver cómo suena. Ahorita hacemos el video con sonido.